Está bien descalado el paisaje Acuérdese Mueva la aventura Y enséñale a la gente que te mueve duro Mueva la aventura 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 ¡Gracias! 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 ¡És! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Jáline juezность! ¡Jáline juez Dziękuję! ¡És no pequeños! ¡Jáline juez a González! Adolar la canción para que te de pisto, que te de pisto a decirle, a él, a él, bailar, que te de pisto, a regalar, a bailar, lanita, a regalar. Adolar, adolar, cinco, no falta para seguir, cinco. Adolar, adolar, cinco. Adolar, 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 a bailar, que te de pisto, a regalar, a bailar. Se desmayó el dulcero Que bailen los huevos Que bailen los huevos Que bailen los huevos Que bailen los huevos Que bailen los huevos